Estamos con el director de deportes del gobierno Junín, con Daniel Pollo. Bueno, Daniel, como cada fin de semana, con diferentes actividades para disfrutar en familia, para chicos. Bueno, contanos un poco cómo anduvo este fin de semana. Bien, en sí, en concreto, tuvimos varias actividades que, como siempre, y como nos hemos puesto como objetivo, generar una población saludable. Así que, bueno, estuvimos trabajando el día sábado con lo que fue una clase de gimnasia abierta en lo que es la Esplanada del Colegio San Martín, perdón, del Colegio Nacional, a cargo del profesor Marcos Quechit. Nosotros estuvimos colaborando y la verdad que fue muchísima la cantidad de chicas, de gente que se sumaron a la actividad, inclusive hasta vinieron gente de otros pueblos alrededor también a participar de la misma, lo cual nos pone muy contentos que la gente se siga sumando a las propuestas y a la iniciativa. Y lo otro fue lo que nosotros hemos denominado bicicletas rurales, con dos desafíos para poder llegar a los diferentes intereses de la gente. Y hemos puesto como desafío uno a Agustina, que era una bicicleteada de 18 kilómetros, y el desafío dos era un poco más intenso, que era una bicicleteada de 34 kilómetros a Tiburcio, que finalmente fueron 36, supuestamente, los que anduvieron en la bicicleteada. Así que, bueno, más que contentos porque se sumaron más de 60 personas a la bicicleteada rural. Una actividad que va en constante crecimiento, ¿no? Sí, va en constante crecimiento. Nosotros nos hemos propuesto realizar una por mes. De hecho, el próximo mes, en octubre, vamos a estar yendo a lo que es Azaforcada. Y vamos a estar cerrando en noviembre con una un poco más pequeña, otra vez a Roca. Pero con la propuesta y la inquietud de sumar mucha gente. Así que, muy contentos. Y vemos que la calidad de la bicicleteada rural es cada vez más lindo, más ameno. Los mismos que realizan la bicicleteada siguen sumando gente. Así que, muy pero muy contentos con todas las actividades porque, en definitiva, lo que estamos apuntando es justamente a tener una población saludable. Y permitimos agregar también que, en lo que es la bicicleteada, independientemente de lo que nosotros generamos, también la gente se suma a los fines de semana, a los sábados, a los domingos, se juntan de forma espontánea y salen a bicicletear por los caminos que en algún momento le hemos mostrado a nosotros. Y, por último, bueno, lo que fue ayer domingo con lo que es el programa Calle Salvable, que durante un mes va a ser de esta misma forma y después se va a extender con los ajustes que tengamos que hacer. Pero, bueno, con lo que es verdaderamente un éxito en la Calle Salvable. Siempre con propuestas, con un montón de gente que nos escribe y que nos alienta y que también nos propone cosas de cambiar porque se ha transformado en un lugar de encuentro como lo que es... Bueno, mucha gente nos decía el tema de los techos de basura porque se juntan a tomar mate y la verdad que es una realidad y eso está bueno y lo vamos a seguir mejorando. Gracias.